¿Qué pensarían si les cuento que el Power Ranger Rojo se enamoró de Ursula? ¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy vamos a hablar de una historia de amor prohibido. Fudo es el líder de un escuadrón de héroes llamado Yelatos. Cualquier parecido que pueda haber con los Power Rangers les juro que es mera coincidencia. Este grupo de héroes tiene una rival hacia Rimami, la más grande villana a la que se han enfrentado. La cual no duda en destruir todo para causar caos y alimentarse de la desesperación. Es tan buena villana que en secreto Fudo la admira. Por lo cual un buen día decide confrontarla y la cita en un lugar aislado donde ella cree que finalmente tendrán una lucha a muerte. Sin siquiera suponer que en realidad él le confesaría su amor. Dando a pie hacía un romance más prohibido que el de Renata y Ulises en Amarte duele. Como se podrán imaginar estos dos deben de mantener su amor en el más extremo secreto. Ya que los Yelato no verían bien que su líder esté confraternizando con su archienemiga. Y por su parte la reina de la muerte tiene una reputación que mantener. Así que ninguno de sus secuaces debe saber que está saliendo con un héroe. Ni mucho menos que ha dejado un poco de lado su papel en la creación del caos. Ahora bien, que estos dos hayan decidido comenzar una relación no quiere decir que sean expertos en el tema. De hecho ambos son bastante idiotas. Fudo por su parte ha dedicado gran parte de su vida a mantener su cuerpo en un gran estado físico para combatir villanos. Y hasta hace poco nada le importaba más que saber cuánto peso iba a levantar o cuán larga podría ser su caminata del día. Es decir, que pese a ser un personaje poderoso es bastante tonto. De Sumi no es más hábil que él en estos temas amorosos. Ya que ella proviene de una familia de geckos. Es decir, los soldados de los villanos. Y desde pequeña fue creada para ser la más poderosa villana capaz de conquistar al mundo. Por desgracia para sus padres, detrás de esta máscara de villana, De Sumi solo quiere ser una chica normal que hace cosas de chicas como enamorarse. Pero dada su crianza, su conocimiento del amor es nulo. Así que veremos a este par de bobos intentar mantener su relación en secreto al mismo tiempo que intentan descubrir lo que significa salir con alguien. Sin lugar a dudas lo mejor de esta historia es que está llena de momentos cómicos. Por ejemplo, podremos ver a Fudo y De Sumi aparentar pelear ante sus respectivos bandos para de la nada ingeniárselas y convertir el enfrentamiento en una cita donde poco a poco y a su muy torpe manera intentarán conocerse. También hay que recordar que finalmente esta historia hace parodia a los Power Rangers. Así que a lo largo de los capítulos veremos pequeñas burlas a esta icónica historia que me apuesto lo que sea que va a sacarles una sonrisa cada que entiendan la referencia. Finalmente decirles que si bien la historia se centra en Fudo y De Sumi tenemos varios personajes que vale la pena conocer. Tenemos al resto del escuadrón Gelato, integrado por Pink Gelato una chica dulce que admira demasiado a Fudo. La Yellow Gelato, quien vive para burlarse de Fudo. Blue Gelato, quien es un clásico fuckboy. Green Gelato, quien posee una fuerza abrumadora, pero que es bastante torpe. Del lado contrario, también están las otras reinas del mal quienes idolatran a De Sumi por ser la más poderosa. ¿Qué creen que pasa en esta historia? ¿Creen que Fudo y De Sumi podrán ocultar su amor? Por ahora voy a dejar este video por aquí pero una vez más voy a hacer hincapié en que deben de conocer este anime que justo está en emisión. Por ahora yo me despido, pero les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales las cuales pueden encontrar en la cajita de información. Yo me voy, pero espero verlos a todos ustedes en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!